Santo del Día Cada 26 de febrero, la iglesia conmemora a San Néstor, obispo de Magido, mártir. Polio, gobernador de Panfilia y Frigia durante el reinado de Edesio, trató de ganarse el favor del emperador aplicando cruelmente su edito de persecución contra los cristianos. Néstor, obispo de Magido, gozaba de gran estima entre los cristianos y los paganos y comprendió que era necesario buscar sitios de refugio para sus fieles. Recusando a ser oculto, el obispo esperó tranquilamente su hora de martirio y cuando se encontraba en oración, oficiales de la justicia fueron en su búsqueda. Luego de un extenso interrogatorio y amenazas de tortura, el obispo fue enviado ante el gobernador en Perga. El gobernador trató de convencer al santo, primero con halagos y luego con amenazas de que renegara de la religión cristiana. Pero Néstor se mantuvo firme en el señor, siendo enviado al potro donde el verdugo le desgarraba la piel de los costados con el garfio. Ante la firme negativa del santo de ahorrar a los paganos, el gobernador lo condenó a morir en la cruz, donde el santo todavía tuvo fuerzas para alentar y exhortar a los cristianos que le rodeaban. Su muerte fue un verdadero triunfo porque cuando el obispo expirió sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos se arrodillaron a orar y alabar a Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!